Bienvenidos, buenas tardes a esta reunión de carnaval en 2022 con el desfile de disfraces online y la votación de los disfraces elegidos. Mientras van entrando las personas que participan y los que van a participar como invitados, les comento que lamentablemente no hemos tenido más que tres votos por el sistema de chat, evidentemente no fue muy manejado, pero como yo dije, esto se cerró ahora a las siete, pero pueden votar en esta reunión. Entonces, no la voy a pasar yo al dossier porque nos llevaría mucho tiempo o nadie lo va a poder ver con el detenimiento que quiera avanzar o retroceder para elegir una foto. Pero todos ustedes pueden ingresar, mientras vamos iniciando la reunión y a medida que vayamos continuando las referencias, ustedes pueden ingresar en la página de Fundarte 2000, que ustedes tienen el link, y buscar ahí, está muy simple ver el dossier de las 37 fotos participantes y elegir las que quieran seleccionar para votar y entonces lo dicen, lo dicen ahora de viva voz en esta reunión. La votación la vamos a dejar para el final, para dar tiempo a que ustedes vayan revisando estas fotos. Así que los invito a que vean eso. Ustedes pueden continuar, por supuesto, minimizando una parte de esta pantalla, pueden ver las fotos y al mismo tiempo estar conectados con los otros. Vean las fotos con toda la tranquilidad que quieran y votan los que tengan ganas de votar por las que más les gusten. Alguien preguntó si se podía votar por más de una. Sí, no hay ninguna razón para que no se elija más de una. Vamos a seleccionar las que tengan más votos y esos serán los disfraces, digamos, ganadores en la opinión de los participantes. Así que los invito entonces a mirar las fotos del dossier y elegir. Ahora, si alguno ya votó, bueno, ya votó, claro. Bueno, de modo que vamos a comenzar con la idea que teníamos de explicar un poco y dar la palabra a las personas que han participado con seudónimo. Claro, ahora se va a saber, pero en el dossier están con seudónimo. Yo quiero señalar que desde hace mucho tiempo en Fundarte nos interesó la celebración de carnaval y como dije en la reunión que tuvimos ayer con Emilio de Apilleta, siempre hemos querido que fuera no solamente una fiesta con comida, bebida, disfraces, bailes, sino que también fuera una reunión cultural, aprender algo, compartir algo, una tradición cultural, el sentido de los disfraces, el sentido de las murgas, el sentido de las poesías de carnaval, etc. Y esto lo hemos mantenido siempre. En este caso, en este año, la idea fue un desfile de disfraces. Entonces, hemos convocado y las personas que quisieron participar enviaron fotos personales o de grupo con diferentes disfraces y también de diferentes épocas, algunos de cuando eran niños o cuando eran jóvenes, otros son más actuales. Y con esto se ha confeccionado el dossier que está subido en la página y dentro de esas fotos se elegirán algunas que resulten más interesantes o gusten más. Pero la idea también ha sido comentar y analizar el sentido del disfraz. Y por eso ayer tuvimos una reunión con un actor y director que es muy especializado en caracterizaciones, que nos habló sobre el arte del disfraz, lo que significa algo más, mucho más que ponerse un traje diferente, un traje, digamos, confeccionado para ser un elemento de ficción, porque también implica una especie de cambio de personalidad. El disfraz mismo incita, motiva para cambiar también los gestos, los gestos corporales, los gestos del rostro, el modo de hablar, etc. Todo esto que saben muy bien los actores, pero que muchas veces los que participan en los desfiles o en los cursos o se disfrazan, consideran que disfrazarse es ponerse un traje diferente, exótico, a veces muy complicado, y por eso muchos dicen, bueno, no me disfrazo porque no tengo con qué disfrazarme. Una de las cosas que se vieron ayer en las fotos que se mostraron y que se ven también en el dossier, es de qué manera, con elementos comunes que cualquiera tiene en su casa, se confecciona un disfraz. No necesariamente tiene que ser una cosa complicada que hay que ir a comprar en un lugar o confeccionarlo, etc. A veces basta unos anteojos, un pelo un poco revuelto, una voz un poco extraña y una pipa para significar un profesor, un viejo profesor. Pero claro, hay que hacer el personaje, ¿no? Y de eso, digamos, se trataba en algunas reuniones cuyas fotos también están en el dossier, donde hay muchas personas disfrazadas, 15 o más, y entonces ahí se ve que algunos tienen un disfraz convencional, o sea, con una vestimenta hecha al efecto, confeccionada al efecto, y otros no. Otros han elegido una sábana, un traje viejo, unas flores artificiales, en fin, lo que fuera para generar un personaje diferente que ahí, por eso hemos pedido, que ahí figura, por eso hemos pedido que se dijera de qué consideran que se han disfrazado, ¿no? Por ahí uno podría decir a mí, no me parece que esto sea una dama romana, pero bueno, la persona que se puso una sábana haciendo como una túnica y se puso unas ramas de laurel, bueno, de alguna manera se disfrazó como de estatua romana, o de diosa romana, de dama romana, hay elementos que sin duda son significativos en que uno pueda decir, bueno, no lo veo tan claro, pero no importa, lo importante es qué es lo que cada uno quiso hacer, o qué es lo que quiso representar, o qué es lo que quiso mostrar como personaje diferente a través de su caracterización, y bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, ahora, y para comenzar ya sin más, yo quisiera invitar a los que están presentes y que han presentado un disfraz, sí, un disfraz que nos cuenten qué es lo que han querido hacer, qué es lo que les parece que han logrado, cuáles son sus recuerdos, etcétera. Así que, entonces, invito a los que están presentes y que han mandado, con un seudónimo claro, pero ahora van a tener que decirlo, los invito a que participen entonces comentando sus disfraces y sus imágenes. Por lo menos yo veo dos que tienen disfraces, así que les pido que se identifiquen y lo comenten. Y les pido que se desmuten también, ¿no?, porque están silenciados. Bueno, a ver, Berta. Bueno, yo presenté un disfraz de mi madre cuando tenía siete años, así que hace muchísimo tiempo, imagínense, yo soy octogenaria, y mi madre a los siete años está disfrazada de española con un montón de manila. Posiblemente la fotografía de ese tiempo haya sido en blanco y negro, pero alguien, algún fotógrafo artista, le puso colores, y bueno, la recuperé con colores. Así que no sé cuál fue la intención, porque lógicamente eso lo habrá sabido la madre de mi madre, o sea, es una abuela, no sé con qué intención ni en qué oportunidad, pero bueno, la recuperé de un viejo álbum de familia. Así que es todo lo que puedo decir, más o menos será del año 2000, no sé. 1925 creo que me pusiste. 1925, sí. 1925. Sí, a mí también me extrañó que fueran colores, pero claro, es retocada posteriormente, claro, sí, sí, indudablemente. Bueno, pero además creo que hay algo más tuyo, ¿no? Bueno, también presenté una foto con mis alumnos de la Escuela Normal Superior Número 3, cuando yo fui regente en esa institución, y había representado los sueños de Natacha de Juano de Barbarú, pero no en la escuela, sino en una plaza próxima al Normal 3, porque yo tenía ideas muy innovadoras de sacar a los chicos a la calle, de hacerlos participar en concursos, y bueno, tenía unas inquietudes que, bueno, acá Marisa sabe muy bien que fuimos también pioneras en interdisciplina, en la Escuela Normal 1, y siempre estábamos inventando proyectos novedosos. Bueno, como resultante de ese proyecto novedoso era la teatralización de los sueños de Natacha de Juana de Ibarbarú con alumnos del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal Número 3, que queda en Bolívar y San Juan. Y ellos, esos que están en la foto, ¿todos participaron en la obra teatral? Todos participaron, porque es una obra que requiere muchísimos personajes, sí. Ah, claro. Tenían parlamentos muy cortos porque es una obra para niños. Claro, claro. ¿Y quién confeccionó esos disfraces? Los padres de los chicos, porque hay algunos que son muy bien confeccionados, tenían un entusiasmo increíble, porque yo creo que en las escuelas, cuando se genera el entusiasmo, se logran cosas muy interesantes. Lo que pasa es que ahora pocos se ocupan de dinamizar proyectos que identifiquen una escuela, o que sean relevantes y que generen la pasión que genera un buen proyecto en la escuela. Lamentablemente estamos en una etapa en que los maestros se ocupan más de la parte laboral, de la parte económica, de la parte pedagógica, de hacer algo por la educación. A pesar de que, desde el punto de vista de la política, todo el mundo dice que hay que dinamizar la educación, los procesos cognitivos de los alumnos, pero en realidad poco veo que se lo haga en la realidad. Es una lástima, sin duda. En realidad es la única foto que, no solamente que nos ha llegado, sino que yo misma puedo recordar de un grupo de alumnos que hayan participado disfrazándose con un vestuario hecho por los padres, o sea, hay también una complicidad de la familia, digamos, y claro, esa foto tiene unos cuantos años, ¿no? ¿De qué época más o menos? Y no recuerdo, pero yo vine a Buenos Aires el año 1987, más o menos. Vine directamente trasladada de Salta como regente del Departamento de Aplicación de la Escuela Normal Superior. O sea, que más o menos sería entre esa fecha los 90, una cosa así. Sí, posiblemente. O sea, tenemos casi 30 años. Sí, sí. O 30 años. Sí, hasta el punto que yo perdí ya la identidad de los alumnos. No sé si alguno lo verá o no lo verá, porque uno no puede saber. Es difícil, claro. Pero bueno, no deja de ser interesantísimo este proyecto. Y bueno, muchas gracias por haber compartido la foto. Pero creo que además también hay otras fotos tuyas, ¿no? Bueno, tengo una foto de cuando tenía 15 años que me había caracterizado como de ciré para una representación sobre el imperio napoleón sobre el imperio napoleónico. Estaba en quinto año y entonces los alumnos habíamos hecho una representación de Napoleón Bonaparte, especialmente de su vida afectiva. Y bueno, ni recuerdo el parlamento, lo único que recuerdo era que representaba a deciré. Está muy bonita con los rulos, ¿no? Las bucles de aquella época. Así es. Y el vestido era, bueno, hecho a propósito. Pero como era para una representación escolar, no era tampoco un vestido de época, ¿no? Sino parecido. Pero era, tiene un poco una idea, claro. Y otra más me parece. Lo que pasa con las fotografías es que cuando uno ve fotografías antiguas casi ni se reconoce, ¿no? Porque por eso me había puesto el apodo de Betty la Fea. Porque viéndose uno actualmente ya ve el deterioro, ¿no? Bueno, eso es relativo porque no es un deterioro, es simplemente los años que pasan. El deterioro creo que es otra cosa, ¿no? Y creo que es más bien espiritual. Pero también hay una foto de cuando eras niña, ¿no? Sí, una de cuatro años en que estoy con un chulo boliviano saludando. Y, bueno, y en el reverso, mi papá me había puesto, recuerda que tu bandera es la Argentina, pero en realidad tu patria debe ser la humanidad y tu bandera debe ser el arco iris. Bueno, probablemente no diría lo del arco iris, ¿no? Porque ahora es un signo completamente diferente, ¿no? Claro, sí. No lo hubiera compartido tu papá, no sé. Pero de alguna manera quiso decir el cielo, ¿no? Sí. Es decir, una manifestación del cielo. Está también, es una foto muy bonita, está con el mano así, ¿no? Es como agarrando algo. Es una foto muy tierna, es una foto muy tierna. Bueno, además te queríamos preguntar cuál es tu opinión sobre el tema del disfraz actualmente y de las personas que se niegan o que no les gusta o que cuestionan el tema del disfraz. Yo creo que no hay un cuestionamiento, sino que el momento en que estamos viviendo no ha sido propicio para pensar en disfrazarse. Pero hay muchos, hace muchos años que estamos intentando esto y cada vez tenemos menos personas que tengan esa intención. Incluso el poco resultado de esta misma convocatoria que fue enviada a 800 personas y se han conectado muy pocos. Algunos incluso que mandaron fotos tampoco se han conectado. Nosotros, la última reunión que hicimos, estuvo muy linda en mi casa, pero bueno, las personas que la motivaron, las tres personas, tres mujeres que se disfrazaron muy interesantemente, eran personas mayores y murieron. Y no tengo con quien reemplazarlos para hacer, digamos, una reunión presencial en mi casa, por ejemplo, con mis amigos, porque no lo hay. Esto que me pasa a mí, a nivel de mi casa y de mis amigos, pasa también en una institución donde la convocatoria es diferente a personas que se interesen por el tema, pero han mandado algunas fotos, pero disfrazarse, por ejemplo, y sacarse una foto actual, en general no, y tampoco conectarse para comentar fotos de disfraz. O sea, yo creo que no es solamente el momento actual, creo que hay algo más profundo que tiene que ver con un cuestionamiento, digamos, del carnaval, de la máscara, de ciertas celebraciones como tal. No sé qué opinan los que están presentes y si quieren decir algo, bueno, se activan el micrófono y lo comentan, así que me gustaría escuchar algún comentario. Yo recuerdo, Selena, por años hemos hecho tremendas fiestas de disfraces en casa y uno encuentra que hay muchas razones, muchas motivaciones diferentes para disfrazarse. Algunos se disfrazaban, venían sin disfrazarse y teníamos que, por supuesto, darle todos los elementos, cualquier cosa que hubiera a mano para que por lo menos tratara de no ser el que era. Muchas motivaciones y además casi a veces disfrazados por obligación. No era con el hecho y el acto creativo, porque todo disfraz, en ese sentido, cuando nosotros nos reuníamos, escondía una especie de inquieta vocación artística. Es decir, aquellas cosas de las cuales nosotros no somos capaces de hacer, por lo menos esperamos esa oportunidad del carnaval, para poder disfrazarnos de lo que hubiéramos podido ser o tratar de representar personajes inalcanzables, digamos, dentro de la historia. Incluso a mí particularmente siempre me interesaron los personajes diabólicos. Cuando yo, obviamente, ni cuando me miro al espejo ni hago muy inquieta, no puedo creerme que sea un personaje diabólico. Sin embargo, lo elegíamos, ¿no? Yo recuerdo que una vez me echaron de una casa donde hubo un baile de carnaval, porque me había disfrazado de alemán, de uniforme alemán de la Segunda Guerra. Obviamente no hubo mucha aceptación y me tuve que ir, porque habían hecho, obviamente, una mala lectura de mi uniforme, que por supuesto no era ni de la ISS ni de la Gestapo. Era, yo me había fabricado un uniforme alemán común de soldado común, ¿no? Y porque uno se siente atraído, digamos, por personajes que han sido, o personajes chicos o grandes que han sido significativos para la historia. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? No sé vos, Berta, cuando elegiste ser de Ciré, porque, ¿de Ciré tenía algo de conspirativo? Yo creo que sí, porque de Ciré fue la primera novia de Napoleón Bonaparte, pero Napoleón Bonaparte la dejó para casarse con Josefina por conveniencias económicas y políticas, ¿no? Pero siempre me parece que de Ciré fue el gran amor de la vida de Napoleón. Después de Ciré se casó con Bernadotte y llegó a ser princesa de otra... ¿Vos te disfrazaste como una mirada romántica? No, 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 pero no. ¿De conspiradora no? Sí, ahora, por ejemplo, hablando con mis amigas del grupo de las poetas y las amigas que tengo en la Academia de Literatura Infantil, comentábamos de qué nos disfrazaríamos. Y yo les decía yo, me gustaría disfrazarme de Omicron. Pero porque está de moda y porque necesitaría una cabeza grande y con todas las fístulas esas que tiene el coronavirus, ¿no? Pero después una de ellas me dijo, pero necesitas papel especial y necesitas un armazón y todo eso costaba una barbaridad y además el tiempo que nos iba a llevar. Entonces esa fue otra cosa. Y después comentando, y otra dijo, yo me disfrazaría de token, porque en el banco ahora todos piden la bancarización. ¿Y cómo te imaginas que es un token? Y no sé, dice, bueno. Entonces comenzó una discusión interesante, pero en general lo tomaron como una iniciativa importante, pero no realizable en este momento, porque todos están con preocupaciones de otra índole, ¿no? Y además preocupaciones económicas, preocupaciones de falta de tiempo, preocupaciones por la guerra que se está produciendo y aparte hay gente que han tenido coronavirus, las familias, así que me parece que no es, van la voluntad. Por supuesto que hay gente que dice, esto no es para mí, no me gusta disfrazarme o no, están muy aferradas a su identidad y no quieren compartir lo inconsciente, porque me parece que también el disfraz es una forma de expresión del inconsciente, ¿no? Eso es una cosa muy interesante que estás diciendo. Sí, ahí Marisa quiere hablar. Adelante, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo no estaba acá en casa, estaba pasando unos días afuera cuando recibí la invitación, pero me hizo rememorar, me hizo volver a mi infancia. Entonces, lamentablemente no me dio el tiempo para buscar las fotos, pero recordaba, por ejemplo, a una nena con las piernas rellenitas y llena de bucles y con un disfraz que se llamaba Cisne Opo de Nieve. Disfraz que me había hecho mi mamá, calculo que yo tendría cuatro años, me había pintado fuerte los labios, algún día voy a tener que subir al altillo a buscar esas fotos. Por supuesto. Aunque mucho no me gusta, porque a esta altura ver las fotos de antes ponen en evidencia todo lo amado que no está más presente fácticamente, ¿no? Entonces me doy cuenta que medio eludo esa actividad y hasta estoy iludiendo sacar fotos ahora que todo el mundo se la pasa al mejor estilo japonés. Pero bueno, este es otro tema. Y también recordé otro disfraz que me había hecho mi mamá. Bueno, ustedes recordarán que antes a las niñitas era común mandarlas a estudiar danzas. A mí, desde muy chiquita, mi mamá me mandó a estudiar primero danzas españolas y después, cuando era un poco más grande, danzas clásicas. Y la primera vez me acuerdo que la profesora de danzas hacía su muestra anual en un teatro, en el Teatro Ateneo, tuve que bailar una danza que se llamaba Mita la Verana, que éramos un montón de nenas chiquititas. Yo calculo que en ese momento también andaría por los cinco años. Y era un disfraz hecho en paño lenci, o sea, una blusa en seda sería, y después cortado, no sé cómo se llama. Es un traje típico de la zona de Asturias, de Galicia, y muy armado y muy decorado. Bueno, no sé qué pasó con ese traje, pero acá en mi casa todavía sí tengo algún traje de cuando mi hija, que también siguió la carrera de danzas, actuaba, y ahí están colgaditos. Así que, bueno, el tema del disfraz es algo muy presente en mi vida, que lamentablemente coincido con vos, Berta, se ha ido perdiendo y es una lástima, porque era una instancia muy interesante para jugar a ser otro, que también es uno mismo. Está muy lindo y, bueno, te vamos a pedir entonces que busques aquella foto sin que le saques algunas fotos a los disfraces de tu hija, para que, aunque no esté ya adentro la persona, pero que sea solamente el disfraz. Creo que eso también es interesante, ¿no? Podríamos ver de armar algo así como sacar fotos a viejos vestidos, ¿no? Que han sido disfraces o simplemente vestidos como una especie de museo de traje, ¿no? Me estás dando una idea, Marisa. Sí, sí, qué lindo, sí. Bueno, Deivo ya dijo algo, a ver qué querés decir, Silvia. Ahí voy ya que también tiene sus fotos, está disfrazado de marinero, a ver, y de Iván el Terrible. Adelante, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad que interesante la iniciativa y yo de verdad no alcancé, tenía media idea de qué ponerme, pero no alcancé a organizar para sacarme una foto y no se me ocurrió, no me acordé. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, sí. Sí, sí. No se me ocurrió, no me acordé de enviar alguna foto vieja que hubiera podido recuperar. O no tan vieja, bueno, vamos. Antes de dejarme influenciar por los comentarios, quisiera poner mis tres votos para los disfraces, si no es molesto. Sí, por favor. Sí, 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 sí. Adelante. Porque si no después me convencen de cambiar idea y no quiero cambiar idea. No, 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 tenemos que votar. Tenemos los últimos minutos para votar. Así que como ya estamos terminando porque no hay más personajes que hayan participado, lamentablemente solo dos. Así que, claro, esto va a ser muy cortito. Pero adelante con los votos. Y de igual después quisiera hacer un comentario para mí de dónde y del origen también o la ausencia de motivación o de inspiración para disfrazarse. Adelante. Bueno, mis votos son Gerda. ¿Cuál? Después Gerda. Una foto de una nena vestida de verde. Ah, sí. Después Pablito en cantante pop. Quiero decir que lamentablemente el autor de esas fotos tiene COVID. Ah. Y no puede participar porque está totalmente afónico, muy caído, etcétera, ¿no? Así que ella mandó un mensaje. Ok. Y el tercer voto lo doy a Daisy en el Gran Gatsby. Muy bien. Y digo porque Gerda me encantó la belleza y la armonía de esa figura preciosa. Pablito me encantó la actitud que tiene ese muchacho en esa foto. Él está convencido de ser un cantante pop. Me fascinó eso. Está muy logrado. Muy, 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 muy. Y Daisy en el Gran Gatsby porque demuestra cómo con cuatro elementos bien acomodados y no son caros, es más la imaginación y la fantasía que puso en su personaje que no el costo o el trabajo. Entonces, estas son las motivaciones. No, el traje es un traje, digamos, bueno, más o menos actual porque es un traje de fiesta. El collar largo supongo que lo tiene. Sí, pero por eso son elementos cotidianos. Claro, y después el cigarrillo y el gesto, ¿no? Son casi tres elementos cotidianos. Son elementos cotidianos. Y además danse cuenta que como rubia, etcétera, podía ser, ¿no? Yo no lo hubiera podido hacer porque no soy rubia, yo me hubiera tenido que poner una... Pero quiero decir que esa es la idea, ¿no? Sí, hermosa. ¿Hay algún otro voto? No, esos son los tres. No, no quiero decir de los otros que están presentes. Ah, perdón. Yo no llegué a ver todos, pero rápidamente, de lo que vi, y nuevamente seguro por una cuestión identificatoria, votaría por Pirucci y por Piruchita. No, las dos son Pirucci, Piruchita. Sí. Sí, son dos de la misma persona cuando era chiquita. Claro. Uno es parecido a uno de los trajes que yo mencioné. Es gallega. Y el otro me encantó, no sé por qué. Bueno, es gallega y española. Claro. Claro, seguramente tiene que ver con lo que era familiar para mí. Claro, claro. El traje ese de española está muy bonito. Sí, sí. Sí, sí. ¿Algún voto más? Y yo te escribí y te dije que, bueno, que me parecía que no era posible hacer votación porque son votos disímiles, de épocas disímiles. Bueno, pero es lo que a uno más le gustó, no es que sea el mejor disfraz. No, no. Laura, querías votar por alguno. Me gusta más como muestra, como hacer una muestra, disfraces. Sí, a ver. Hola, buenas noches. Lo dejé en el espacio. Ah, pero decilo ahora porque ya teóricamente está cerrado. Sí, Iván el Terrible, por supuesto. El carnaval, perdón, 1940 y, bueno, y el marino, el marinero errante, como siempre. Hay tres, ¿eh? Hay tres marineros de agua dulce. Ah, hay uno que es el, creo que es el grumete. Ah, el grumete, sí, el grumete. Sí, sí. Exacto. Bueno, ahí estarían las tres. Entonces, terminado la votación, tenemos los siguientes resultados. El que gana, evidentemente, es increíble, es el carnaval 1940, que tiene tres votos. Tiene tres votos. Y después hay uno para Mosquetero, uno para Gerda, uno para el cantante pop, uno para Daisy, uno para Pirucha, más chiquita, el otro para Pirucha, más grande, Iván el Terrible y Grumete. Así que estas son, los vamos a dar a conocer, las fotos que más gustaron. No tiene que ver con que sea un premio al mejor disfraz, sino que simplemente son las fotos que más gustaron. Ya estamos por terminar, por cerrar esta reunión y les quiero comentar. Primero que me sorprende muchísimo que haya ganado esta foto de carnaval 1940, porque el único que está disfrazado ahí es un nenito. Los demás están festejando. Y la puse, y esto no lo sabe nadie, pero ahora lo digo, la puse porque es un recuerdo de familia. El nenito es mi primo, los padres son mis tíos, y la señora y el señor que están, que eran novios, todavía eran novios, son mis padres. Y curiosamente, esta foto fue la que más gustó. Es realmente increíble. Y finalmente quiero decir una última cosa, no se ha podido conectar con nosotros Lidia Scherer, pero ella mandó la foto de Dora Kolke, esta estudiosa del folclore, que hace 70 años participó en un carnaval auténtico del norte, y se disfrazó, y es una foto de mala calidad, es una foto muy vieja, pero es realmente muy importante, y está con dos diablos auténticos, digamos, de la zona. Ella lo mandó como un homenaje a esta profesora, que iba y hacía sus trabajos, y cuando era el carnaval se disfrazaba, no sé si se integraba. Me parece realmente magnífico esta idea, y por eso la puse en primer lugar. Bueno, muchísimas gracias. Voy a volver a conectar con todos ustedes, más dentro de un tiempo, para ver este tema de los vestidos, un desfile de vestidos, disfrazos, etcétera, porque me parece que es una idea muy linda, y le agradezco mucho a Marisa esto, lamento que... Serena, pero además, de alguna manera, se sigue la tradición, porque por ejemplo, yo juego con mis nietos a disfrazarlos, y ahora se me ocurre que tengo, es más, una amiga mía me vino a visitar, y me trajo un disfraz que había usado, su nieta que ya tiene 20 años, sus otras nietas más chiquitas, y ahora me lo trajo para mi nietita. Bueno, vamos a hacer entonces una pérdida de esta convocatoria, ya que parece que hay varios, como también Silvia, entonces yo los voy a volver a conectar, cuando subamos este video, y vamos a hacer otra reunión sobre disfraces. Con disfraces. Así, entonces será hasta la próxima. Y nos podemos disfrazar. Y a ver si se disfrazan, así es. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.